Oye, se liberó un pequeño adelanto de la séptima temporada de The Walking Dead, este fin de semana, unos segunditos, y está espectacular, mucho spoiler, que a lo mejor, ¿lo digo o no lo digo? Digo, ¿puedo decir mi teoría o no puedo decir mi teoría? Sí, dice tu teoría. Les voy a contar, para quienes no sigan muy bien la serie, resulta que los personajes principales, los que hemos visto en todas las temporadas, se encuentran con un malo, 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 pero el más malo de todos, y que me los junta a todos, los alinea, y va a darle en la torre a uno de ellos, va a matar a uno. Ajá. Ahí, así se termina la temporada anterior. Ajá. Bueno, en este, en estos segunditos que vemos, el líder, el principal que se llama Rick, está hablando con el malo, malo. Ajá. Y ya mató a, a la persona que tenía que matar. Ajá. Por lo que se ve, debe de ser una de las personas que está al lado de Rick. Ajá. Probablemente la que está de su lado derecho. ¿Quién era? Se los dejo, no, 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 puede ser, puede ser, puede ser que eso ocurra. Y después, posteriormente, se hacen de palabras y Rick le dice, te voy a matar. Y el otro, pues, pero trae el bat, un bat con un alambre de púas alrededor del bat, y el otro está amarrado. Ajá. Y dice, ah, sí, no te puedo oír. Ajá. Bueno, no te voy a matar hoy, pero algún día te voy a matar. Ah, mira. Ajá. Y entonces, bueno, se hacen de palabras, y total que se lo termina llevando a un remolque. Ajá. Con un H en la mano, y el bat, y no sabes qué va a pasar. ¿Por qué? Ajá. Pero, 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 pero ya volvimos a caer en lo de siempre. Así de, el malo, malo, malo que quiere matar, siempre, antes de matar. Exacto. Explica. Ajá. Y dice, te voy a matar, y después voy a dominar el mundo. Te avisa. Exacto, y después, fíjate que te quiero contar de mi sobrina Simoné. Es que anda la niña, ya en la edad de la punzada, y su mamá y yo estamos muy preocupados. Ahorita te mato, espérame. Claudia se iba así de, ya de maloca, de, 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 de asesina, ¿no? Pero ahorita te mato, pero entonces déjame que te cuente, mira. Sí. Y luego, mira, te voy a matar de la siguiente manera. ¿Ves esa flama? Esa flama está quemando esa cuerda. Esa cuerda está bien gorda. Se tarda, va a tardar como dos días en quemarse, pero cuando por fin se queme, va a soltar un mazo que te va a aplastar la cara. Pero dentro de dos días. Sí. Entonces tienes dos días para escaparte de lo que yo te sigo contando. Porque además, fíjate que mi mamá sigue medio ciscada de lo que nos pasó en el aeropuerto de Nueva York. Fíjate. Y entre eso y que Simoné anda, no, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, mi víctima? Oye, pero bueno, entonces The Walking Dead, ¿qué? ¿Por qué caen en eso? No lo sé. Es muy poco creíble siempre. Te voy a acusar, o dicen, te voy a acusar con la policía. No le dices, lo acusas. Exactamente. O te voy a, no le hace un marido golpeador, te voy a dejar, no, te escapa sin que sepa, no le adviertes. Ahora, ¿qué temporada de The Walking Dead es? Es la séptima temporada, se estrena el 31 de octubre, y son unos segundos en los que ya sabes que no, se muere Rick, evidentemente. Es que Rick. O sea, debe de morirse, bueno, por lo que se puede ver, igual al rato lo cambian o cambian la perspectiva, pero puede ser alguno de los que está a su lado, y se dice que se lo llevan al trailer a mi Rick, porque podrían cortarle una mano. En el cómic, en el cómic ya el personaje no tiene una mano, entonces puede ser por ahí, pero la serie no va a la par con el cómic, entonces pueden pasar varias sorpresas. De hecho, hay personajes en la serie que no están en el cómic también, entonces... Pero lleva un hacha. Bueno, pero lleva un hacha el malo, 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 porque ya le dijeron, te voy a matar, bueno, no hoy, porque estoy amarrado, ¿verdad? Te voy a cortar el ganchito, le digo. ¿Qué más?